El piso golpén de adelante El piso golpén de adelante El transportador 3 El piso golpén de adelante 21, 92, ahí está Pero, ¿y si nos sorprende? Hay un millón de botellas, ¿crees que van a extrañar una? El clima está a nuestro favor, señor Llegaremos a puerto en un par de horas